¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Usted sabe bien que tenemos un módulo con varias cápsulas de El Arte de Conversar Voy a hacer una pequeña cápsula más donde voy a incluir ciertas cosas que son verdaderos pecados mortales en este arte de conversar porque al final conversar es un arte Primero, hay que verdaderamente prestar atención a lo que está diciendo alguien no tener en mente algo que uno quiere decirle porque entonces uno deja de prestar atención y está uno nada más pensando en cómo contradecir o cómo rebatir lo que está diciendo el otro y el otro pecado que sigue sería interrumpir Usted no puede interrumpir al que está hablando para inmediatamente rebatirlo Usted tiene que esperar a que termine alguien de exponer lo que está diciendo aunque sea un coloquio, no estamos hablando de una conferencia estamos hablando de un coloquio en una mesa de amigos hay que esperar a que el que está hablando termine para que uno pueda decir lo que quiere decir Dos, evite el uso de anglicismos No todo el mundo habla inglés pero si usted cree que es indispensable decir la frase en inglés dígala de esta manera como dicen en los Estados Unidos o como se dice en inglés tal, 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 que en español es lo siguiente para que aclaremos bien y no nos tomen como unos petulantes que nos da por utilizar anglicismos porque queremos presumir que sabemos hablar muy bien el inglés No utilice muletillas muletillas como bien ustedes saben ustedes han visto que o sea esos son tipos de muletillas que solamente reflejan que usted no tiene un pensamiento claro y directo que usted no está preparado para decir lo que quiere decir porque tiene que tomarse ese momento de esa pausa para poder hilar bien sus ideas Cuando usted va a hablar ya va a hablar con las ideas bien hilvanadas de manera que no tenga que utilizar esas muletillas No interrumpa al otro que está hablando con experiencias tales como mmm, sí, no porque es una parte de educación es una especie como de menosprecio a lo que está diciendo alguien lo que está diciendo alguien lo que está diciendo de buena fe para que todos lo escuchen no está tratando de convencer está exponiendo una idea y es una falta de educación estar como distraído y diciendo mmm ah, sí, sí, claro sí, sí, sí no lo interrumpa deje que termine de hablar para que usted pueda decir lo que usted quiere decir el uso de algunas palabras muy de moda a menos que esté usted entre gente que las usa siempre pero aún así yo creo que debe evitarlo es decir decir tantas veces cool es que está cool es que se ve cool es que eso sí es cool o decir wey por favor déjelo para los chavalitos porque ellos están apenas aprendiendo a hablar y en algún momento cuando quieran ser hombres como usted o como yo van a evitar este tipo de expresiones de cool y wey eso no nos hace ni más cultos ni mejor preparados es solamente un índice de falta de preparación o falta de educación en uno estar utilizando ese tipo de palabras que además no significan nada porque finalmente ¿qué significa cool? ¿frío? ¿quiere usted decirlo en español? ¿ese traje está frío? ¿esa situación está fría? porque cuando dicen en esas situaciones cool no están queriendo decir que está fría entonces mejor es utilizar los términos que el lenguaje español nos permite y nos dota considere usted que el lenguaje español tiene más de 90 mil palabras que pueden usarse en cualquier tipo de charla o conversación de manera que no tenemos necesidad de usar anglicismos ni deformaciones de lenguaje aunque sean habituales en el habla coloquial de mucha gente haga que fluya la conversación no se adueñe nunca del micrófono no quiera ser usted el único que habla y peor aún el único que tiene la razón deje que fluya siempre la conversación no diga chistes ni haga chistosadas de lo que está diciendo el otro si quiere usted usar la ironía tiene que aprender a usar la ironía porque si no puede sonar a sarcasmo y el sarcasmo es una ofensa de la ironía lo haremos en otro tema pero es muy delicado usar una ironía si no se sabe cómo usarla vamos a evitar también en una conversación entre amigos que tiene que ser fluida vamos a evitar los chistes solamente que sea un muy buen chiste y que se preste a la conversación para contar un chiste contémoslo pero no vale la pena interrumpir una conversación que fluye para contar un chiste y tampoco vale la pena que sea usted el chistoso o el payasito del grupo de veras eso déjeselo a otros un hombre educado de veras no hace chistosadas ni hace mofa ni hace chistes de lo que está diciendo el otro y una regla más o un pecado más que se comete en la conversación evite tres temas que son muy polémicos la política la religión y el fútbol de veras mejor no los toque deje que hable otro y no lo contradiga porque va a entrar en una discusión totalmente estéril usted no puede convencer a un convencido el que ya está convencido de algo y usted está convencido de otra cosa no sirve para nada porque no se van a convencer mutuamente de lo que de las convicciones de cada quien eso solamente provoca un choque frontal y a lo mejor la pérdida de una amistad esos son los pecados mortales que hay que evitar en una buena conversación coloquial de amigos y de no amigos también evite las discusiones evite las confrontaciones disfrute la conversación y si además se están comiendo tomando un café pues disfrute el café disfrute la comida disfrute el vino y continúe con su peña de amigos porque los amigos al fin y al cabo son parte fundamental de nuestra vida eso es todo por hoy amigos les agradezco mucho su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepan que tenemos un video más en el aire muchas gracias 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 gracias